No sé qué hacer Ayúdame con esta persona, amiga Amiga, ven Pues parece que la verdad Sale a la luz y es que Adriana Fonseca Exageró Acabo de colgar con los señores Échame la mano Y vengo con un señor que está loco Pero entonces, ¿eso te da derecho A mentarle la madre de esa manera A soltarle la puerta y creer que el otro no va a reaccionar? Chista, le dije que soy Adriana Fonseca, que por favor Y me dice que le dista palo a la pa Entre lágrimas, la actriz Adriana Fonseca denuncia una agresión Después de la angustia que experimentó Al abordar un Uber A pesar de ello, el conductor de Uber Expone a Adriana Fonseca y afirma Que ella, exageró, mostrando Un video Resulta que la verdad se revela sobre lo que ocurrió Con Adriana y el conductor de Uber Te contaré todo lo que sucedió En la actualidad La existencia de evidencia es fundamental Y en este caso, considero Que es crucial compartir esta historia Así que estoy aquí para relatarles Todo sobre el revuelo con Adriana Fonseca Me gustaría conocer sus opiniones Acerca de si creen o no en su versión De los acontecimientos relacionados Con el incidente con el Uber Y otros detalles Resulta que la persona Es decir, el conductor Ha expresado su punto de vista Sobre los acontecimientos Ya que considero crucial mencionar Lo que les estoy compartiendo Lo planteo porque lo que hizo Adriana La verdad no es nada padre La cuestión problemática radica En las declaraciones de Adriana Fonseca Al intentar salir bien librada De esta situación Para contextualizar Se filtró un video en el que Adriana Fonseca Inicia una transmisión Y durante este video La vemos llamando al 911 En la grabación Muestra estar llorando Visiblemente desconsolada Con nerviosismo y con mucho miedo La razón detrás de su angustia Era la acusación De que el conductor La estaba agrediendo verbalmente Entonces Adriana Fonseca pedía ayuda Porque no podía bajarse del vehículo Mientras hablaba al 911 Las personas le sugerían Que se bajara del coche Pero ella se negaba Argumentando que iba muy cargada Que llevaba a su perrito Y estaba en el segundo piso Del periférico En la Ciudad de México Donde se le hacía imposible bajarse Por bajar del segundo piso Estoy buscando donde me pueda yo bajar No me puedo yo bajar Aquí en el segundo piso Traigo un montón de cosas Adriana Fonseca afirma Que el conductor Iba a exceso de velocidad Manejaba de manera peligrosa Y casi provocó un choque En el video Expresa Vengo con este señor Que está loco Señalando que la recogió Una cuadra más adelante Cuando le pidió Que se detuviera Él se negó Y le dijo Que bajara su pie De un lugar Adriana describe El carro como asqueroso Lleno de vasos Y menciona Que el conductor La acusó De ser racista Y clasista Al decirle Que era Adriana Fonseca Todo esto ocurría Mientras ella realizaba Una llamada telefónica Y todo se visualizaba A través de una transmisión En vivo Hasta aquí Hay aspectos Que les mencionaré Y que no concuerdan En lo absoluto Antes de compartir La versión del conductor Les contaré Lo que fue Lo que llamó La atención En este video Muchas personas Comenzaron a comentar Que esta señora Lo hacía Para obtener más fama Y me gustaría saber Qué opinan ustedes Porque armó Todo este drama Que al final Se ve que no cuadraba Por ejemplo No cuadra que ella Afirmara que iba A exceso de velocidad Cuando estaba En el periférico Y el coche Se veía más detenido Entonces Todos decían ¿Por qué no se bajó? Porque el coche Estaba detenido Cuando estaba Haciendo ese video No es que estuviera Detenido Más bien es que Había mucho tráfico Y en el segundo Piso del periférico Obviamente No se podía bajar Y ella menciona Que no se bajó Porque iba muy cargada Entre otras razones No sé ustedes amigos Pero si yo voy En el auto Y este señor Me está agrediendo Y temo realmente Por mi vida Oye ¿Sabe qué? Yo me bajo En cuanto se pare Me bajo con todo Y el perro Las maletas Y lo que se quede Lo que se tenga que quedar Pero yo me bajo Porque si es un tema delicado Y si es una realidad Que como mujeres Tanto los como hombres Han vivido muchas veces Este tipo de inseguridades De acoso También en este tipo De transportes En este y en cualquier otro Y que ya una se sube A veces hasta con miedo Esa es una realidad Pero de ahí a que hagas Pues Un escándalo Un drama Pues es muy diferente Yo sé que ella tomó O trató de tomar Medidas de seguridad Transmitiendo Hablando y así Está bien Pero mana Haciéndote la víctima Eso sí que no se vale Otra cosa que no es normal Es que ella quiso Como sacarse de la manga Él Es que ya le dije Que soy Adriana Fonseca Como diciendo Es que yo soy famosa Y eso es algo que La neta No va Al decir eso Es como decir Tú no sabes De quién soy hijo Y esas cosas Y esas cosas horrendas La verdad es que Es algo que no debes Usar para estos casos Porque si temes Por tu vida Mientras menos información Le des es mucho mejor Porque eso no te va A salvar el que seas Más famosa O menos famosa Que seas actriz O que no seas actriz Eso no te va a salvar Entonces Como que estas cosas Y estas actitudes No cuadraban Sobre todo Que en la llamada El señor Todo el tiempo Estaba contestando Lo que ella decía Decía algo así como Es que ella subió el pie Y me está diciendo Cosas feas Y otra cosa Que no cuadra para nada Es que esto Ya le había pasado Una vez a Adriana Fonseca Hace algunos años Cuando ella fue a Los Ángeles Pasó lo mismo Tuvo un pleito Con una persona E hizo todo un drama La acusó también De que ella era Que habían sido racistas Y se puso a llorar O sea Como que esta manera Le funciona al momento De exagerar Al parecer Es su modus operandi Para salirse con la suya Yo creo que el señor Le dijo No pongas tu pie ahí Y a ella No le gustó Que le llamara la atención Se puso en su papel De diva Y empezó a exagerar Un poco Creo Dentro de todo Pues que bueno Que está bien Ahora ya salió El conductor Y ¿Qué creen? Él salió Con pruebas En la mano Salió el conductor De Uber Que se llama Gerardo Devese El conductor De la unidad En la que viajaba Adriana Fonseca Y ya salió A dar su versión Y sabe que dice Que no es cierto Tras lo sucedido El conductor En cuestión Se identificó En redes sociales Para contar su versión De los hechos Con un video Como prueba Y se ve claramente Como la graba Amigos En donde le dice Esto es Adriana Fonseca Aquí está En mi coche Me viene ella Gritando Se enojó Porque le dije Que bajara el pie Porque hay maneras También tienes que respetar Obviamente Es un servicio Lo que te están ofreciendo Pero no es tu coche Y esas cosas cuestan Entonces No vas a subir Los piesotes No seas maleducada Es que este señor Empezó a grabarla Y empezó a decir así De Miren Ella es la que viene Diciendo que viene En exceso de velocidad Pero vean Hay tráfico O sea Como que él se defendió Y yo ahí Le doy el voto Al conductor Porque miren El que nada debe Nada teme Y que creen Que él habló Y él salió a decir Las cosas E incluso salió A publicar En sus redes sociales Que él tenía Un video de Adriana En donde la baja Donde la deja En una calle Diez minutos Antes de su destino final Y al bajarse Ella Mementó la madre Y además Golpeó el coche A pesar de su actitud Le quiero pedir Una disculpa A la señora Adriana Fonseca Pido que a mi familia A mi persona No se vean afectados Si no se les acose Porque esta señora Dijo falsedades Y me amenazó también Entonces Él dice Pues yo soy una persona De paz Ella pisó mis interiores Yo le llamé la atención Ella se enojó Entonces Pues solamente No digas mentiras Porque hay video Y ¿Qué creen amigos? Pues esto La verdad Deja un poco callada A Adriana Fonseca Recuerden que se encuentran En el canal El Muro de la Fama No duden en suscribirse Y dar like A este video Además Les invitamos A explorar Nuestros otros videos Para mantenerse Siempre al tanto De lo que sucede En el mundo Del espectáculo Nos vemos En la próxima ocasión ¡Suscríbete al canal!